Bien, queridos hermanos y hermanas, en esta ocasión vamos a tratarle a ustedes este tema tan importante que de hecho no es tan estudiado ni reflexionado, se trata de la dimensión moral de la muerte de Jesús, podríamos decir también la dimensión ética de la muerte de Jesús. Lo primero que tenemos que decir es que con la muerte de Jesús se violan una serie de parámetros y paradigmas morales bastante amplio, especialmente en el aspecto bíblico y también en el aspecto ético y legal de la época. Pero evidentemente que en una breve reflexión no nos vamos a incluir en el aspecto, diríamos, ético-legal. Vamos a dejarle eso, verdad, a los abogados que estudian ese código romano y cosas por el estilo, verdad, para que entonces pues tengan esa gran oportunidad, sino que no vamos a referir evidentemente hacia nuestra área, verdad, de conocimiento que es el área de la moral. Y por consiguiente entonces nosotros vamos a utilizar a la Sagrada Escritura como el documento básico donde están esos elementos de esas violaciones morales que tuvieron con Jesús. Estamos hablando entonces, verdad, de todas las consideraciones, de todas las falsas afirmaciones, la traición, los azotes, la muerte de Jesús, verdad. Y queremos decir para comenzar que realmente Jesús vivió siempre en un ambiente de muerte y persecución. Apenas Jesús nace, ya Herodes anda detrás de él buscándolo para matarlo. Y cuando hubiera un partido, nos dice a nosotros el libro de Mateo en el capítulo 2 del versículo 13 en adelante, de aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueño a José diciéndole, levántate y toma al niño, a su madre y huye a hijito y quédate allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscaba el niño para matarlo. Es decir, apenas Jesús nace y ya Herodes quiere matar al niño, quiere matar a Jesús. Conocemos nosotros perfectamente, verdad, ya el acontecimiento en que se da eso, no tenemos el espacio para abundar sobre eso, sobre... Pero lo que queremos resaltar, hermanos y hermanas, es que desde que Jesús, pues, nace, ya está la muerte detrás de él. Ya Herodes quiere asesinar a Jesús y con eso entonces se violan una serie de principios también y aquí hay un genocidio verdaderamente porque luego entonces cuántos niños murieron porque verdaderamente que Herodes va a Belén, va a buscar todos los niños y todos los que va encontrando, los va matando y los va sacrificando. Entonces el ángel avisa a José para que él pueda huir a Egipto. Es decir, que la primera cosa que afirmamos es esa que inmediatamente Jesús nace, ya está el tema de la muerte detrás de Jesús y como consecuencia de todo esto, entonces una serie de niños, pues, mueren inocentes a causa, verdad, de esta decisión que Herodes, pues, toma. Bueno, nosotros podemos actualizar esto, hermanos y hermanas. Hoy día también no está Herodes, pero sí tenemos una dura persecución contra los niños no natos con el tema del aborto, las tres causales y todo este mundo, verdad, de muerte, esta cultura de muerte, como nos ha dicho a nosotros el Papa Juan Pablo II que subrayó hasta la saciedad esta frase describiendo esta sociedad de esta época y la que todavía hoy más estamos viviendo en esta cultura de muerte y a eso tuvo que enfrentarse verdaderamente Jesús. Otra cosa que va en contra de la dignidad del ser humano es precisamente de que a Jesús le acusan de loco y que era jefe de los bersebús, es decir, que él era el jefe de todos los demonios. Dice Marcos capítulo 3 del versículo 20 al 22, dice, después entró Jesús en una casa y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer, él y sus discípulos. Aquí viene lo bueno. Cuando lo supieron los parientes de Jesús fueron a llevárselo, y aquí está, que decían que Jesús se había vuelto loco. Señores, no hay una cosa que incomode y que vaya tanto en contra de la dignidad de un ser humano cuando te dicen que tú estás fuera de sí, que tú estás loco sin estarlo. Y esta fue una de las grandes mentiras que la ferma que se puede decir tramoña que se formaron en torno a Jesús, porque decían que estaba fuera de sí y decían también que estaba loco propiamente hablando. También los maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén decían, Besselbu, el propio jefe de los demonios, es quien lo ha dado, quien le ha dado a este hombre el poder para expulsar los demonios. Aquí están las afirmaciones, concretamente dos afirmaciones, ¿verdad?, que van en contra de la dignidad del ser humano. Es el tú decir que el otro está loco y que también, pues, está poseído, ¿verdad?, o que es dueño de todos los jefes de los demonios. Dos afirmaciones en contra de la propia dignidad de Jesús y evidentemente que esto iba en contra de todo el proyecto, el plan de salvación, pues, del mismo Dios. Y el Evangelio de Marcos, pues, no va a subrayar esta dimensión de que Jesús quiere implantar el reino de Dios, pero entonces los demonios siempre van a estar en contra. Pero en este contexto judío, el que sale acusado de ser un demonio precisamente entonces es Jesús. Otro aspecto que va en contra de la dignidad de la vida de Jesús es la traición. Uno de los doce discípulos, el que llamaban Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me quieren dar y yo se lo entrego a Jesús? Mateo, en el capítulo 26, del versículo 14 en adelante, está esa importante escena donde Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, Jesús, el tesorero del grupo de Jesús, entonces vende a Jesús, traiciona a Jesús. Entonces, en la vida de Jesús no solamente está el de falso profeta, falso Dios, no solamente que está loco, sino que también Jesús fue traicionado, fue víctima de traición y esto va en contra, verdad, de la moral de la persona. Otra cosa importante es azotes y burlas, otras dos realidades que Jesús tuvo que padecer en su vida, tuvo que padecer los azotes y las burlas, quizá la burla es más difícil que los mismos azotes. Es Juan, capítulo 19, del versículo 1 y 3, pues nos narra a nosotros un momento de esto. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó y lo mandó azotar. Los soldados trenzaron una corona de espina, le pusieron en la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa color rojo oscuro. Luego se acercaban a él, diciéndole, viva, viva el rey de los judíos. Jesús y le preguntaban muchas cosas y también le pegaban en la cara. También hay burlas en la cruz de Jesús. Cuando está en la cruz, recuerden ustedes en aquel momento que decía a otro ha salvado, sálvate a ti mismo, rey de los judíos. Es decir, momentos especiales en la que Jesús pues le hacen burlas. También conocemos nosotros que hoy día eso no ha terminado, eso sigue. En nuestra sociedad el tema de la burla en los centros educativos, esto es un problema, le dicen bullying, ¿verdad? Esto es un problema serio. Pero seguimos. Otro aspecto de la vida de Jesús que va en contra de su propia dignidad, en contra de la moral bíblica del momento es precisamente una falsa justicia. Mateo, Marcos en el capítulo 15, versículo 13 en adelante, pues dice ante la multitud Pilato interrogando a Jesús, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Lo que equivale a decir en el día de hoy pena de muerte. Crucifíquenlo. Le contestaban a grito. ¿Y por qué? Insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba volvió otra vez a gritar más fuerte, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás libre y mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Era uno de los castigos que hacían los romanos. En algunas ocasiones le daban 70 latigazos, en otras ocasiones pues le daban 40. Pero los romanos tenían una justicia muy, diríamos, muy justa cuando lo querían aplicar. Nunca llegaban a los 40 latigazos, por si acaso el verdugo se equivocaba, solamente le daban 39 o solamente le daban 69. A Jesús le dieron esos 69 latigazos con esa punta de plomo que cada vez que le daban el latigazo pues salpicaban la sangre. Entonces es una verdad aberración en contra de la dignidad del cuerpo del ser humano porque nosotros y la Sagrada Escritura tiene como principio que el ser humano, el hombre, está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por consiguiente, si nosotros maltratamos nuestro cuerpo, si maltratamos nuestra vida, por consiguiente estamos violando ese principio de nuestro Dios que es el tema de la dignidad, de que somos imagen y semejanza de Dios. Si somos imagen y semejanza de Dios, por consiguiente tenemos que cuidar a nuestro cuerpo, pero el cuerpo de Jesús no fue cuidado en ese sentido. Yo le invito a que no detengamos a ver la película de Meg Gison donde se pone de manifiesto todavía ningún autor, ninguna película había puesto de manifiesto ese punto que estamos diciendo de los latigazos y en esa película se puso de manifiesto porque nosotros veíamos películas anteriores, es una crucificación de Jesús sin sangre y sin nada. No, Meg Gison lo llevó a lo que es la verdadera realidad de la muerte de una persona en la cruz en ese momento, que era una pena de muerte implantada por el imperio romano. Evidentemente que la culminación de todas las violaciones en contra de un ser humano como fue Jesús, evidentemente que es ya finalmente la muerte en la cruz, cuando eran ya la hora de cesta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la noche y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por mitad, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, padre en tu mano encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido dijo, dio gloria a Dios diciendo verdaderamente este hombre era justo. Yo creo que esta palabra vale mucho aquí y también va a valer bastante lo mismo que dice Pilato. El mismo Pilato es entonces el que va a decir, yo no encuentro ninguna culpa en este hombre. ¿Qué queremos decir con estas dos afirmaciones? Verdaderamente este hombre era justo y dice Pilato que era la máxima autoridad, la representación del imperio romano en Jerusalén. El gobernador, el delegado del imperio romano va a decir que no encontró ninguna culpabilidad en este hombre. Por consiguiente, la misma autoridad es que va a decir que Jesús es inocente. El mismo ejército es verdad que va a decir que verdaderamente este hombre era inocente, pero no se detuvo ahí sino que Jesús pues finalmente murió y aquí como decimos se violan ya todos los parámetros morales porque se condena a un inocente y va a la muerte un inocente, violándose todos los principios humanos de los derechos humanos. Evidentemente que en esa época todavía no se conocían tanto así, pero siempre se ha respetado la vida del ser humano. Esperemos hermanos y hermanas que estos acontecimientos en el día de hoy no se sigan repitiendo. Esperemos que todos nosotros los cristianos, los seguidores de Dios, hombres y mujeres de fe y de buena voluntad podamos entonces seguir defendiendo la vida. Con Jesús no se hizo, pero Él murió precisamente para que todos podamos defender la vida y que todas estas atrocidades que se van dando en nuestra sociedad de muchas personas que van muriendo inocentes no se sigan repitiendo. Estamos ya avanzados en la humanidad. Esperamos que cada día podamos tomar más conciencia para que no se repitan estos hechos ya en nosotros, no en la vida de Jesús, sino en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y que hoy Viernes Santo sea un día de mucha meditación y que podamos nosotros también acompañar a Jesús en este dolor y en este sufrimiento. Que el Señor les bendiga a todos.